y yo vivo en la capital y me llamaron que me habían matado a mi hijo, no marcito, policía, delincuente, ¿por qué saben que se llaman delincuente? Sí, un motivo lo mataron. Yo no sé decirle lo que sabe lo que están aquí. Nosotros fuimos a donde su madre, como su padre había llegado y quería verlo, entonces el padre lo llamó para que fuera a verlo y darle algo que él quería, que él tenía que darle. ¿Para dónde se dirigían? A los Chiripos. A los Chiripos. Sí, entonces cuando veníamos ya, que íbamos para la casa, ahí fue que pasó el suceso. Entonces, cuando fuimos, yo le digo, pues vámonos entonces, me dice, déjame ir a visitar a una amiga, ella se llamaba Rosy, a una amiga, entonces cuando fuimos, dice el otro que lo mataron junto con él, que es amigo de él, le dice, llévame allí de pronto. Y él dice, que sí, yo le digo, pues está bien, vamos a llevarlo, para que nos vayamos para la casa. ¿Usted iba en dos motores de camino? Íbamos en un coro. En un coro. En un coro. Sí, en un coro íbamos. Entonces, cuando ya íbamos, uno de los que andaba con nosotros, ahí viene la discrín, entonces cuando yo frené, el hermano mío iba a frenar porque los policías le dijeron, empárate, parece que el que iba atrás con él, le dijo, mandate o algo, y entonces ahí fue que ellos le entran a ti. Pero cuando lo interceptaron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hubo un forcejeo entre ustedes? Hubo pleito entre ustedes. Nada, nada. Sin media palabra de una vez. Sin media palabra, simplemente cuando el que iba atrás con el hermano mío le dijo empárate, el hermano mío sacó el cambio del motor y salió por ahí. ¿Qué quiere decir ese mando, el hermano tuyo? Ellos se mandan, ajá. ¿Los dos? Sí. ¿Entonces la policía le cayó atrás? Entonces la policía, de ahí hay como cinco o seis policías le entran a tiro. ¿Es cierto que hubo un intercambio de disparos? Dice la policía. Es que no, el hermano mío no tenía pistola ni nada. Pero se comenta que ustedes estaban vicky atracando y eso. Dice la policía que ustedes andaban atracando, dice la policía. Es que el hermano mío, eso es mentira, es que el hermano mío no atraca ni nada. El hermano mío incluso está estudiando ahí en la UAS. Estaba estudiando. Kelvin Anthony Valerio Abreu. Ni el otro hombre. No, no lo conozco. ¿Por qué él no se paró? ¿Por qué no tenía que seguir si la policía le dijo que se parara? Supuestamente un amigo le dijo que corre. Sí, el muchacho que se le montó atrás, porque fue que vocearon y que viene la discrín y ahí arrancó, el muchacho se le montó y le dijo vámonos. Pero ese muchacho vino a ver a su mamá aquí, que él vive en Santana Villatapi, él vino aquí a ver a su mamá. De hecho andaban hasta con el hijo mío. Él iba a llevar a mi hijo mío a la casa para irse para su casa. Según reporte de que andaba atracando, que fue un intercambio de disparos. Claro que no, es que ellos van a decir, ellos van a decir lo que quieran. Porque ya ellos van a decir.